Para explicar un poco a nuestra audiencia, Apple Hat de Vape Juego, cómo se juega, de qué modo y cómo es que al final estos chicos que juegan este videojuego terminan en las garras de personas como esta. Para explicarnos un poco. Sí, hay una gama de juegos interactivos, Iván, entre ellos el muy famoso Free Fire, que tiene varios personajes. Si bien estas plataformas pueden iniciar a jugar en línea de forma gratuita, cuando va avanzando y va ganando terreno, por supuesto necesita él formar a sus combatientes. Y en la tienda virtual que tiene el propio juego, el soldado puede comprar su accesorio, puede potenciar más su arma, comprar más bala, comprarse un atuendo, un vehículo, una mascota. Y en ese sentido ellos van adquiriendo y espera. Ellos ya necesitan, ese es el negocio también de estos juegos. Se genera interés a los chicos, prácticamente adicción a alguno al juego y saca de donde sea, Iván, para poder adquirir esa necesidad que tiene para completar a sus soldados. ¿Qué? ¿Una guerra? ¿Qué, comisario? No, le preguntaba, comisario, ¿qué es una guerra? ¿Una carrera? ¿Cómo se juega? Quiero entendernos más, comisario, yo que no manejo mucho este idioma de los videojuegos. Sí, es una, por supuesto, es un combate que tiene misiones y hay varios soldados. Entre ellos te pueden armar tu equipo, ahí ustedes con los baldos pueden armar un equipo y combatir contra mi equipo, ¿verdad? O si no, combatir con los que puedan enfrentar a los que están del otro lado del mundo, ¿verdad? Pueden armar su equipo y vamos estableciendo misiones y vamos conquistando, ¿verdad? Y eso es un juego sin terminar, ¿verdad? Porque vas a ir avanzando de niveles y ahí vas a ir necesitando justamente eso, adquirir todas sus soldados. Entonces ahí viene la necesidad de que esos tipos compren esos accesorios. Y ahora, comisario, quiero entender dónde entra, porque estos son juegos que hacen en línea seguramente entre niños, o la intención es entre niños, entre niños. Los adultos se mimetizan en este juego y ahí aparece la interacción también, comisario, ¿así sería? Eso es lo más peligroso, Waldo, porque estos juegos en línea, su nombre dice, los juegos interactivos. Uno no puede saber quién está del otro lado y quién puede contactar con tu hijo del otro lado. En este caso nosotros encontramos a alguien que está fuera de juego, pero que vende eso al accesorio. Pero también el peligro está en que quién juega con mi hijo. Puede ser también otro pedófilo que puede interactuar con mi hijo, ya sea a través de mensajes de texto, pueden pasar ya una videollamada. O sea que estos juegos te permiten también contactar con otra persona que está al otro lado. Y cómo mi hijo realmente va a saber si es un chico de su edad, que está jugando, si es una persona adulta. O sea que ellos no saben, ellos simplemente juegan con alguien que ve ahí un usuario y ese hace, te pone un personaje y con eso están jugando. En este caso específico, ¿cómo fue el comisario? Porque entiendo que entonces esta persona que tenía en Capiatán no estaba jugando, pero aparece en escena. No, aparece en escena porque él crea una cuenta, una tarjeta, un usuario, así únicamente vos podés comprar en la tienda habitual de este jueguito. Generar un usuario, tienes una cuenta vinculada con una tarjeta y te vas comprando los accesorios. ¿Cuánto cuesta, comisario? El chico no tiene la capacidad de hacer eso, está en el juego, entonces se va, él ofrece desvendo diamantes para compra de accesorios. Entonces el chico acude a esa persona, ya sea en línea, en el teléfono, girándole a través de girotivo. Él con su usuario le adquiere esos accesorios y le transquiere en el usuario de los chicos. ¿Cuánto cuesta? Porque escuchamos mucho decir diamantes, o sea, pero lo añe vende, vea y nada. ¿Vos vos le pedís diamantes, comisario, por ejemplo? Depende del accesorio que vas a adquirir, desde 0.50, desde 0.50 centavos de dólar, un dólar y hasta 9 dólares inclusive. Depende mucho de lo que quieras adquirir. ¿Y en este caso cómo fue que le pidió fotos, le pidió videos, le llamó? ¿Cómo fue la captación de este supuesto pedófilo? El pedido fue a través de las redes sociales, por supuesto, a cambio de que él compre esos accesorios, que el chico le envíe una imagen íntima, ya sea una foto o un video íntimo de ese menor. Así, así él le retorna con lo que necesita el chico para continuar en el juego y para comprar su accesorio. Esa era la modalidad de esta persona. El chico no tiene plata para comprar, él tiene, pero a cambio le dice al chico, pásame esto. ¿Un solo caso fue el detectado, comisario, o hay más? Yo creo que a partir de esto, Juan Aldo, nosotros estamos incautados de equipos informáticos, ahí vamos a ver en la extracción de ese bando y el análisis de datos, vamos a ver si él estaba solo, si compartía esas imágenes, si vendía esas imágenes, y eso, el consumo, si tiene una conducta, si gusta el de menores, si tiene esa tendencia. Esto vamos a, seguramente, en el transcurso de la investigación, vamos a poder ir disluciendo.